Siento más aire, más aire, en el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. Seguimos compartiendo aire de mal con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los invitamos a viajar juntos por algunas de las mejores olas del mundo. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con este nuevo programa de Aire de Mar. Como siempre les agradecemos a todos y todas ustedes por estar del otro lado y los invitamos a acompañarnos en nuestras redes sociales. Por supuesto, nos pueden seguir en Instagram, arrobaairedemar.uy y también en nuestro canal oficial de YouTube, Aire de Mar. Allí dejamos todos los contenidos en la mejor calidad para que los disfruten y también los compartan con sus amigos. Y seguimos difundiendo el mensaje de Aire de Mar. Nos vemos la próxima. A la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.